El gusto, el gusto de las doce. Pero que bueno, que bueno, que bueno, que bueno, que bueno, Dios mío, demasiado bueno, demasiado bueno. Que buen regalo, que buen regalo nos han traído en el día de hoy, tanto porque está con nosotros, Piru Pérez, en este dúo que ha hecho con nuestro querido amigo Cruz Monti, se llama Besito de Algodón. Bienvenida al gusto de las doce. Muchas gracias, gracias por la invitación. De verdad que es un besito de algodón para nosotros el poder escuchar esta canción en esa mezcla como de bosa con flamenco, con un poquito por el cencerro de samba, de todo tiene como una mezcla muy interesante. Bienvenida y háblanos de este tema. Es así, Besito de Algodón tiene como dices esa mezcla de flamenco, de bosa y la idea es que sea una canción para dedicarla para el verano, que tú puedas pedir un besito a quien sea, como sea, soltero, cogido, como tú quieras. ¿Cómo que te gustó, mi querido? Yo creo que la silla, yo creo que la silla. ¿Es válido uno pedir un besito a alguien que esté comprometido a pedir un besito de algodón? Bueno, te lo pregunto. Bueno, de eso va la canción, pero tú sabes, el que quiera pedirlo y el que quiera darlo, eso está a discreción de cada que, claro. Claro, inclusive, sí, 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 y Harold, Harold felicísimo con eso. Y el disparó. Muchacha, pero esa sonrisa de Harold. El disparó, si me di consecuencia. Harold se salvó, Harold se salvó, que Laura no habla mucho. No, es que no estoy oyendo nada. No, no, si ella está oyendo. Ya, créeme que sí. Yo no sé qué magia tienen los programas, que donde las mujeres no tienen que oír, ella está muy bien. Y te ponen por WhatsApp. Ah, 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 pero tú estás muy dinámico. Ah, tú le dices, por otro, no me dijiste nada cuando yo dije, mi amor, te vas a morir. No, no dijiste nada. Desde, ¿cuándo tú empiezas en la música? Bueno, yo inicialmente comienzo en el teatro, alrededor de 2015, 2014, y ya luego, después de dar, vamos a decir que un par de vueltas, no había decidido si me quería quedar haciendo teatro, si incursionaría en cine. Pero teatro musical. Teatro musical, sí. Entonces ya luego, pues decidí comenzar a hacer música, simplemente sucedió, empecé a tocar en vivo, luego comencé a tomar clases con el maestro Gustavo Rodríguez, y de repente como que comenzaron a tocar. Casi nada, casi nada, Gustavo Rodríguez. Todo fue grande liga. Casi nada, Gustavo Rodríguez. Gustavo Rodríguez. Así mismo, y ya luego pues comencé a tocar, se fue a pique la clase, se fue todo. Y compones también. Sí, un besito de algodón de hecho es una mezcla mía y de Cruz Monti, con el sueno a la producción. Esto, por ejemplo, conocemos la carrera artística de Cruz Monti, de verdad que, o sea, es mi amigo, aparte de todo, si te hablo de él quizás me voy a ir muy parcial, porque lo conozco, conozco su familia, conozco con el amor que él hace, él hace la música. En tu caso, por ejemplo, tú estás aquí o estás en Santiago, o porque esto, Cruz Monti yo sé que está en Santiago, pero tú eres de la capital. Así es, yo estoy basado aquí. Entonces, ¿cómo se da esta mezcla entre ustedes dos? Y cómo dicen, mira, debemos de hacer esta canción, o tú tenías el corito y dijiste, vamos a agregarle algo, ¿cómo se da? Bueno, a Cruz Monti yo lo conozco inicialmente por medio de la oreja media, que ambos somos artistas de la oreja media. Entonces, una de mis canciones pasadas, que fue Nadie como tú, que la produjo Chris Hierro, pianista de Alejandro Sanz, y bueno, esta cuestión. Nada, comenzamos a trabajar las líricas, y así ya para esta vez fue igual la colaboración, era como que la canción pedía unos vocals masculinos, y esa voz de mantequilla de Cruz Monti, tú lo sabes. Claro, claro. Cruz Monti tiene un talento, tiene un verbo, entonces se metió ahí en la letra, cantó también, y dijo, Monti, yo soporto tirarle, pregúntale a Viru si yo puedo subirme a esa canción, y yo, bueno, dale para allá. Claro, muy bien. Y ahí, entonces, la guitarra de él es bueno, y se comenzó a hacer esa mezcla, empezó a fusionarse ese sonido, a gestarse. Muy bien, ¿por qué escoger este género? De hacer esta fusión flamenco, bosa, porque te voy a decir algo, está muy sexy la canción. Sí, está súper sensual. Bueno, primero, además de que mi grama siempre es, si puede escuchar alguna otra canción, es esa onda R&B, esa área sensual, ese sonido, soulful, sí. Entonces, la canción inicialmente era guitarra y voz, y fue algo, yo escuché una canción que me gustó mucho, y yo le dije, oye, tíramo eso en una guitarra, tíramelo, mandamelo a la hora mismo, y le puse un cohete, me la mandó, y la canción como que fue desarrollándose por sí misma, y va pidiéndolo. Yunguito. En el caso del audiovisual, ¿dónde se realizó? Porque está muy bonito, está muy, muy cuidado. ¿Y quién lo hizo? ¿Y quién lo hizo? Sí, los visuales son de Link Films, Franklin Villar. Oh, me van a, de Link. Sí, y bueno, todo su equipo colaborando, Alvin Rodríguez también, Ana Luz Ayas, Lía Miranda, Resolto, igual una producción ejecutiva de la Oreja Media, y bueno, se fue gestando así. Tenemos llamada, Biru está con nosotros, buenas. Gracias. Aló. Aló. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola Aranza, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Juan Carlos? Muy bien, feliz de escucharte. Qué linda. Miren, feliz cumpleaños para el gusto de las dos. ¡Feliz cumpleaños! ¡Eh! Gracias, gracias por esas felicitaciones tan especiales. ¡Qué lindas, las amo! Nosotras más. Mira, le voy a mandar el bizcocho para allá, oyeron, pastel. Está bien, gracias. Bueno, un abrazote. Igual, guay, guay. Parecen dos viejas. Buenas. Buenas. ¿Qué hay, Juan Carlos, muchachos? Ey, hermano, chipero, adelante. El chipero, mi hermano. Adelante. Cuéntanos. Lo primero es que la señorita Pirú tiene presencia. Eso es primordial en la música, la presencia. Aparte de buena voz, tiene presencia. Y quiero hacerle una pregunta a Pirú. Hay tantos artistas y muchos artistas, nacionales e internacionales, ¿con quién te gustaría hacer un feature y por qué el alfa? Oye. ¿Con quién te gustaría y por qué el alfa? ¿Qué es lo que está? ¿Qué es lo que está? ¿Qué es lo que está? Exacto, exacto. Qué buena tu voz es, chipero. Hay mucha gente que me dice eso, como que ataca. Dice, ay, ¿tú soportarías hacerte un dembow? ¿Qué sé yo qué? Como es solo el que te emboga ahora mismo. Pero realmente yo creo que todo, incluso en la música, en la historia, todo es como una ola. Entonces, tú sabes, van cambiando estas. En cuanto a, vamos a decir, una colaboración. Si viniera la oportunidad de hacer una colaboración con un urbano, yo diría que yo lo hiciera con tal de que no perdiera el sonido. Igual yo incursioné en bachata y me dio mucho miedo al principio hacerlo. Y sonó muy parecido a mí. Entonces, eso me hizo sentir más tranquila. El saber que, a pesar de que uno haga diferentes colaboraciones y sonidos diferentes, que tú no pierdas el tuyo. Claro. Porque si no, tú sabes, ahí no hay identidad. No, y se está haciendo muy buena música ahora mismo. O sea, yo entiendo tanto tú como Cruz Monti, Rose Mateo también, que está muy bien. Yo creo que se está haciendo muy buena música. Y algo con lo que no debemos de, como de dejarlo. O sea, no debemos de pasar y hacerle caso omiso. Porque dentro de todo, siempre van a existir muchos géneros. Pero yo no creo que porque haya un género que esté más top que los otros, los demás se deben de dejar de hacer. O sea, que hay personas que todavía apostamos a una buena melodía, a una buena letra, al escribirle al amor y al desamor como ha sido el éxito de cada género, por así llamarlo. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, Fellito. Nada, quiero saludar a Perú, que por fin está ahí. Qué bueno verla ahí. Me encanta su música, bebé, que la conocí por el tema con Cruz Monti. Me ha encantado, me ha hecho fan de su música. Y le deseo todo lo mejor. Tiene una voz hermosísima, que no tiene nada que envidiar a ninguna artista internacional. Muchas felicitaciones y qué bueno verte ahí. Muchas gracias. Para ver todo lo que estaba haciendo, para ver esta entrevista. Que la estaba esperando por mucho. Ahí está. Gracias, gracias. Adelante, Harold. La música, perdón, en la oreja media, que saluda mi hermano Porfirio, trabaja de una manera a las artistas femeninas internacionalmente. Está Techi, la maneja muy bien a Techi. En el caso tuyo, ¿cómo ellos han colocado tu música fuera de la República Dominicana? Bueno, eso ha sido un trabajo en conjunto. Eso es, de hecho, sorry, sí, Amay, Alexi, lo siento. Pero nosotros veníamos hablando de cómo el artista o las artistas se dejan ayudar. Por ejemplo, uno puede comenzar y entender que hay como ciertos patrones de, ok, si yo voy a un lugar, pues tiene que ser como que de una forma y como que hay, vamos a decir que un postín y un divismo. Para que las cosas vayan sucediendo. Por lo menos en mi caso, no puedo generalizar realmente porque con Techi y con cada uno de sus artistas ellos tienen un trato muy personalizado y diferente. Entonces eso está, tú sabes, basado en las necesidades y hacia dónde va el artista. Pero para mí ha sido como, tú sabes, trabajar mi arte, ser humilde dentro de mi arte, crecer dentro de mi arte, superarme a mí misma sin estar necesariamente viendo lo que está haciendo el otro. Y nada, eso tú sabes, suerte es una parte de suerte, es una parte de talento, es una parte de estar en el lugar correcto. Entonces yo he podido trabajar con, por ejemplo, con Chris Hierro, como mencioné anteriormente, que es dominicano, hijo de Henry. Pianista de Alejandro. Un talentazo igual, Ayayay, Ricardo Ramos, que es el guitarrista de Her, ahora mismo dediqué super tope en Estados Unidos y Ricardo igual tocó y produjo una de mis canciones. Entonces, tú sabes, eso va sucediendo de chin a chin y depende de cómo tú manejes esas relaciones para como que perduren a través del tiempo, tú sabes. Y ahí van entonces apareciendo otras oportunidades y fulano conoce a fulano y así. Claro, Caterina. En esa misma línea de la pregunta de Harold, te comentaba fuera del aire que tu flow me parece muy parecido, muy similar al de Gracie, que es una cantante colombiana que canta lindísimo como tú. Me encantaría a mí, por ejemplo, que tú hicieras una colaboración con ella en un futuro. ¿Tienes algún artista internacional con el que tú quisieras participar, que quisieras colaborar o que tal vez tú sigues su música y te gustaría hacer alguna colaboración con él? ¿Depo del alfa? Maculino, sí. No, no, pero... Mira, Manuel Medrano me encanta. Mayen. Y hay muchos artistas en Colombia, en México y en España que tú sabes que fuera genial. O sea, si me atreviera a continuar soñando, pues yo diría que Atanati Peluso, que es una dura. Entonces, tú sabes, mezclar lo que se vale soñar. Exactamente. Claro que sí. Vamos a escuchar un poco más de este tema. Besitos de algodón. Ahí está. Vamos a ver. Lo tenemos ahí, ¿verdad? Besitos de algodón, señores. Lo pueden conseguir en toda la plataforma. Ya está, ¿verdad? Toda la plataforma digital. Ahora mismo se está... Una música, eso tiene que estar en todos lados. TikTok, tiene que estar en YouTube. La canción de Loerana. Claro, claro. Está chulísima. Qué ricura. Qué bueno. Y de verdad que te auguro muchísimos éxitos. Muchas gracias. De que sigas haciendo un trabajo con este contenido musical que para nosotros, uno suele decir muchos clichés cuando está entrevistando a alguien, cantando y todo eso, pero no. O sea, esto va muchísimo más allá. Nosotros tratamos de ser muy sinceros con las personas que estamos entrevistando y esto tiene un concepto musical bastante interesante que creo que puede dar mucho de qué hablar y de disfrutar también del público. Gracias, gracias por el espacio realmente. No, gracias a ti, Perú, por estar aquí. Para mí, es como te digo, para mí ha sido totalmente, no una sorpresa, porque yo dejo que la música siempre me sorprenda, pero ha sido muy agradable el nosotros poder escuchar tu música. También a Cruz Monte, muchísimas felicidades por este tema y yo sé que la gente lo va a reproducir, le va a encantar. Total. Que así sea. La pueden seguir en las redes sociales como arroba Pirú Pérez, Pirú se escribe Pirou, así, para que la puedan seguir en las redes sociales y buscar este tema Besito de Algodón. Ustedes no se muevan, ya volvemos, esto es El Gusto de las 12. El Gusto de las 12.